Bienvenidos jóvenes estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina a la unidad didáctica de patología. Dentro de las primeras actividades que tenemos programadas se encuentra la temática de la evolución histórica de la patología. Precisamente quiero indicarles que la evolución de la patología está muy relacionada al desarrollo histórico de la medicina en general, tanto en los tiempos antiguos, en la época de la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. O sea, todo ese desarrollo de la medicina ha estado muy relacionada al desarrollo de la patología. Y aquí recuerden ustedes que la patología pues es el estudio de la enfermedad, la investigación de la misma, hasta las últimas consecuencias. Empezamos con la primera imagen en donde observamos a un médico brujo del área de los indios norteamericanos en la que estamos viendo un enfermo y él está haciendo sonar ciertos instrumentos y elevando oraciones y haciendo exorcismos, ya que la idea de la enfermedad es que era una sola. O sea, la enfermedad afectaba a la persona en su totalidad, no importando si era una caída de una pendiente o si era herido por alguna fiera salvaje o la muerte en el momento del pacto. Todo se consideraba pues por acción de espíritus, de demonios y que eran alejados a través de estas prácticas. Y esto no era únicamente en América del Norte sino que en el resto de los cinco continentes, obviamente eran esas mismas prácticas las que se realizaban. Por eso a esto le llamamos la medicina mágico-religiosa. Queremos decir que la historia de la patología no es un campo particular, sino un terreno de la historia de la medicina general como lo hemos indicado anteriormente. Y se basa en cuatro fundamentos que serían la etiología o la causa, la patogenia, los mecanismos del desarrollo de la enfermedad, los cambios morfológicos que prácticamente son los daños que producen la enfermedad en cada uno de los órganos, ya sea el hígado, el vaso, el páncreas, el cerebro, etcétera, etcétera. Y las manifestaciones clínicas, obviamente, cómo se expresa la enfermedad mientras la persona está con vida. Las primeras descripciones de las alteraciones corporales secundarias a enfermedades se remontan a registros egipcios que quedaron consignados en los papiros. Recuerden ustedes que los papiros eran hojas que eran trabajadas por los egipcios del junco del papiro y ahí era donde ellos escribieron toda su historia. Documentaron problemas óseos, aterosclerosis, cálculos bibliares, úlceras, tumores y parásitos. Eso lo podemos encontrar en el papiro de Smith y en el siglo XVII a.C. y en 1550 en el papiro de Eves. Ahí vemos una imagen de un papiro que manifiesta algunas características de las enfermedades. Sin embargo, fueron relacionadas más con procesos mágicos, como lo comenté anteriormente, que con cambios producidos por las enfermedades. O sea, el concepto de enfermedad todavía no existía, sino que siempre eran elementos externos los que estaban dañando el cuerpo humano. Aquí tenemos una imagen en donde vemos a alguien a quien le están haciendo una reducción, una alojación del hombro y también la utilización de plantas que permitían soportar el dolor de estos padecimientos. Luego la anatomía patológica en los albores de la historia comienza a tener un carácter científico con Hipócrates de Kos. 450, 460 a 370 años a.C. Aparece la contribución de los cambios anatómicos en los diversos padecimientos. Hipócrates consideraba que había que examinar al paciente y había que escucharlo. Entonces eso lo hizo ser uno de los médicos más connotados de la Grecia antigua. A él se debe también la difusión de la teoría de los humores. Recuerden ustedes que se hablaba de que los humores tenían que estar en equilibrio, o sea, agua, tierra, fuego, aire. Y entonces tenía que existir una sincronía de estos cuatro elementos. Por ejemplo, si había un exceso de sangre, entonces había que hacer sangrías. En fin, hasta los alimentos también eran influidos para el paciente que estaba teniendo algún tipo de enfermedad. Esta teoría de los humores yo creo que hasta la fecha todavía sigue influyendo dentro de nuestra propia cultura. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado de que una mujer después o durante el parto no debe de comer alimentos fríos. O sea, estos todavía son resabios de esa teoría humoral que llega aún hasta nuestros días. Las primeras disecciones anatómicas en humanos, y no solo las disecciones para el conocimiento de la anatomía, sino con algunas observaciones patológicas, se atribuyen a Herófilo de Calcedonia y a Erasístrato de Quíos. Esto fue también en 335 a 280 a.C. y eran miembros de la Escuela de Alejandría. Aquí tenemos nosotros a Herófilo de Calcedonia, en donde hay varias imágenes que recuerdan, digamos, su qué hacer. Vemos en un momento, en una de las imágenes, cómo está realizando una disección anatómica en un cadáver. Luego, recuerden ustedes que la Biblioteca de Alejandría fue famosa, llegó a tener más de 400 mil libros, pero, según se cuenta, fue mandada a quemar en el año 45 a.C. por Julio César. Sin embargo, varios de los manuscritos fueron copiados y llegaron a diferentes ciudades y varios de estos manuscritos que eran sobre la medicina y llegaron a manos de Aonio Cornelio Celsus, enciclopedista romano que tuvo la mayor influencia. Él nació 25 años a.C. y fallece 50 años después de Cristo. E incursionó en la medicina sin ser médico. El único texto que se conserva son los ocho libros titulados de medicina, donde se encuentran descritos los clásicos signos de la inflamación, que son rubor, tumor, calor y dolor, y que aún a la fecha siguen siendo los mismos signos que nos ponen en alerta ante un proceso inflamatorio agudo. Fue la primera obra médica antigua en ser impreso en el año de 1478, cuando se utiliza la imprenta. Recuerden que el primero fue la Biblia y después libros clásicos como el de Celsus. Aquí tenemos una imagen de una de estas obras de Cornelio Celsus, que es esta de medicina, en donde se describen los signos de la inflamación. Luego pasamos a Claudio Galeno, de Pérgamo, 130 a 200 d.C. Se convirtió en el líder médico del siglo. Precisamente por eso al médico se le llama Galeno, por la gran influencia que él tuvo sobre la historia de la medicina. Su padre dice que soñó con Asrepios, Asrepios era el dios de la medicina, que le vaticina que un gran destino para su hijo. Autor prolítico con más de 400 textos escritos. Su principal obra es Método Medendi, o sea, sobre el arte de la curación. Aquí tenemos una imagen de Asrepios en griego o Esculapio en romano, que era el dios de la medicina. Y aquí tenemos uno de los templos de Esculapio, en donde peregrinaban todos los enfermos. Según dicen, eran unos lugares muy agradables, muy apacibles, con muchos árboles frutales alrededor, fuentes que corrían, y solo el hecho de llegar ya permitía que la gente se sintiera hasta con cierto grado de salud. Y el modo de curar era que se quedaban a dormir ahí en el templo, y había un cuerpo de médicos que se encargaba de examinar y dar retratamiento a los pacientes que acudían, como vemos en esta imagen. Claudio Barrino de Pérgamo describió infinidad de estructuras anatómicas y conceptos fisiológicos, como los músculos son controlados por la médula espinal, la diferencia entre arterias y venas, demostró que por la arteria circula sangre y no aire, como pensaba Herófilo. Identificó siete de los doce pares carameales, demostró que el cerebro se encarga de la voz, expuso las funciones del riñón y de la vejiga, y también hizo sus disecciones en animales. Esto es bien importante, porque él consideraba que la anatomía de los animales era similar a la del humano. Precisamente él diseca animales, principalmente cerdos, ovejas, monos, porque en la época en la que él vive, la iglesia no permitía la disección en humanos. Y entonces él hace la disección de anatomía comparada, podríamos decir, y quedó muy bien con la iglesia, y sus textos fueron muy bien aceptados por toda la comunidad de esa época. Aquí tenemos a Galeno de Pérgano, el médico más importante de la antigüedad clásica. Sus tratados fueron referentes al estudio de la medicina durante más de quince siglos. Se perfeccionó en Alejandría y en Roma, y se dedicó a tratar las heridas de los gladiadores, como estamos observando en esta pintura que fue encontrada en Pompeya, en donde vemos que está curado a un gladiador, aunque otros dicen que prácticamente era Ineas, el fundador de Roma, con su hijo Julius, que se encuentra a la pandemia. O sea, acuérdense que sale de Troya y funda una nueva Troya en Italia, y es el origen de la Roma clásica. Hipócrates, la palabra cáncer, viene de carcrinos, cangrejo, fue utilizada para los tumores malignos, precisamente por esa forma en que se adhería a los tejidos como un cangrejo. Galeno sugiere el nombre de sarcoma para los tumores carnosos, ya que en griego sarcos quiere decir carne. Tuvieron que pasar más de 200 años para abandonar la doctrina de Galeno y comenzaron los médicos a correlacionar objetivamente los síntomas con las causas anatómicas de las enfermedades. Luego vamos a dar un salto a la medicina árabe, que tuvo una gran influencia en las universidades europeas por varios siglos. Y tenemos aquí a Avicena, ese es el nombre latinizado, porque el nombre en árabe era Iván Sina. A principios del siglo VII, la escuela árabe fue el centro de la enseñanza médica, aunque ellos se enfatizaron más en la farmacología que en la patología. Avicena, médico y filósofo, escribió cerca de 400 libros. El más importante es el canon de la medicina. Decía Kitab, Kitab quiere decir libro, Kitab canon es tal vez la obra más importante. Luego vamos a Abel Soate, que también es latinizado, ya que en árabe es Iván Sur. Nació en Peñafló, cerca de Sevilla, introductor de los métodos de disección para la práctica de necropsias. Describió las características anatómicas de la meningitis, la pencarditis, la esofagitis, el cáncer de esófago y el cáncer gástrico. Desarrolló el uso y la práctica de la tracheotomía. Tracheotomía. Entonces aquí tenemos una imagen de Abel Soar. En el año 1388 vemos los estatutos de la Universidad de Florencia. Imagínense, desde el año 1388 que dice, nadie puede ser buen doctor y estar adecuadamente entrenado a menos que esté familiarizado con la anatomía del cuerpo humano. Fue con el estudio anatómico que inicia el abordaje científico de las enfermedades. Un libro trascendental en la anatomía y la medicina general fue publicado en 1543 titulado De Humanis Corporis Fabrica y fue escrito por Andrés Basalla que nace en Luceras en 1514 considerado el padre de la anatomía moderna. Demostró los errores de Galeno. Los vasos sanguíneos se originan del corazón y no del hígado como lo decía Galeno. También escribió aneurismas y tumores. Andrea Basalla escribe su libro De Humanis Corporis Fabrica de 600 páginas y con 300 ilustraciones. A mí me impresionó mucho porque las ilustraciones son bien interesantes y casi perfectas. Yo decía, bueno, además de ser un gran anatomista también era un artista. Pero después me entero que fue el taller de Tiziano, uno de los grandes pintores quien elaboró esos dibujos que ilustraron esa primera gran módula de anatomía. Divide la anatomía en cuatro partes. Una es los huesos, la otra parte es de los músculos, la siguiente es el sistema nervioso central y periférico y la última es los órganos internos. Los inicios de la anatomía patológica son como siguen. Las primeras autócteas registradas en 1286 durante la epidemia de la peste bubónica o peste negra que azotó Europa y Medio Oriente. No se tienen datos de estudios post-mortem realizados antes del siglo XIII. Durante el segundo episodio de la plaga en Italia en esa fecha de 1286 un médico de Cremona abrió varios cadáveres para descubrir la causa de la muerte. Probablemente viene ahí el origen de la palabra de crematorio y todo lo relacionado pues a cadáveres. Luego vamos a decir que cuando vuelve a atacar a Europa el Papa Clemente VI en 1291 o sea vive desde 1291 a 1352 autoriza que los cuerpos de los muertos fueran abiertos y estudiados para investigar la causa de la enfermedad. Durante esa misma época se efectuaban autopsias con carácter religioso y otras con fines legales para indagar casos con sospecha de envenenamiento que era una manera muy común de asesinato en las altas esferas o sea en las cortes europeas. Aquí tenemos nosotros una pintura de un pintor holandés sobre una disección en un cadáver de un individuo para descubrir las alteraciones que produce la muerte y aquí tenemos una pintura de Peter Brueger que está en el Prado y que nos ejemplifica los horrores de la peste se llama El triunfo de la muerte y entonces vemos nosotros cómo están quemando los cadáveres cómo las personas se están muriendo a los campos para evadir las catástrofes de la peste. ¿Cuáles de ustedes que la peste pues fue originada precisamente por las pocas condiciones de higiene que sucedían en esas incipientes sociedades eran podríamos decir poblaciones con callecitas estrechas que estaban encerradas digamos por torres por murallas pero en el interior de esos lugares la gente tenía la costumbre de tirar la basura hacia las calles toda su basura a las calles y eso permitió que proliferaran ratas cucarachas y toda serie de animales que vivían de esos desechos y en un momento dado estas ratas fueron prácticamente atacadas por un parásito ¿verdad? y este parásito comenzó a matar a las ratas por la peste por la Yersinia peste que era el bicho y entonces al morirse las ratas las pulgas saltaron a los humanos y entonces de ahí surge esta gran peste que prácticamente casi acaba con la población europea de esa época durante el nacimiento comenzaron a hacer autopsias para tratar de entender la razón de síntomas y signos que los pacientes habían manifestado en vida Bernal Torrios un profesor de medicina en Pisa realiza el estudio post-morte al hijo de un juez florentino y lo que evidencia es la obstrucción de las venas que llegan a vida y sugiere medidas o un consejo podríamos decir con el resto de su familia o sea para los otros hijas ahí tenemos como la primera el primer consejo genético durante esa época luego saltamos a Antonio Benignini originario de Florencia comienza a estudiar anatomía realiza autopsias y correlaciones clínicas su trabajo se publica en forma póstuma y constituye el primer texto donde se relata el uso de la autopsia se le considera como el padre de la anatomía patológica su hermano es el que publica su libro era Girolamo Benignini y tiene 111 casos de los cuales se realizaron 20 autopsias su libro se llama Causas Ocultas de las Enfermedades y su Cura aquí vemos una reproducción del mismo con una foto de Benignini Antonio Dipagolo Benignini estudia medicina en Florencia Pisa y Siena ejerció en el hospital de Santa María Nueva Florencia que era también donde Leonardo sacaba los canáveres para hacer sus estudios anatómicos describe 111 casos como les dije incluye 20 autopsias que identifican los cambios anatómicos con correlación clínica contiene con el permiso de la familia describe el morbo gálico el morbo gálico era el nombre que recibía la sífilis y se cree que es la primera descripción que él hace porque precisamente en esas fechas aparece en Francia al aparecer en Europa y su transmisión de madre a hijo porque describe también los agravos de un niño que bueno se contamina de parte de su madre describe también la la pericarditis fibronosa y algunos parásitos como teñas y áceres también también en su libro no se logra no se logra apartar de exorcismos y de mencionar algunos demonios como causa de las enfermedades acuérdense que eso era lo que predominaba en su tiempo luego vamos a Jean-François Fernet Vesagio fue uno de sus alumnos distinguidos hablaba y escribía latín con fluidez y poseía una gran cultura el verdadero reformador con gran interés en los cambios anatómicos de las enfermedades y una luz de las artes curativas también era astrónomo y uno de los cráteres de la luna lleva su nombre se llama el cráter Fernelius en su libro es Universa Medicina integrada por tres partes fisiología patología terapéutica dividió las enfermedades en general y especiales primera descripción interatendicibles precisamente él es el que crea el término fisiología Teófilos Bonetus escribió un libro que se llama Sepulcretum médico genovés profesor de la Universidad de Bologna recorreta dos mil ochocientos seis casos de autopsias algunas realizadas por él y otros que habían sido estudiados por Grison Willis Vesario Riolano Webster haciendo documentarios y anotaciones y referencias partidario de la teoría moral acuérdense que la que mencionábamos de Hipócrates que se originó en la India y todavía persistía para esa época y no reconocía la importancia de la correlación anatomoclínica luego vamos a continuar con algunos médicos de Europa que ya comienzan a ponerle énfasis a lo que es la correlación entre la enfermedad y los hallazgos que se encuentran en el cadáver dentro de ellos está Germán Boerjárez el profesor de la Universidad de Leidy establece como obligatorio los estudios post-mortem para correlacionar los cambios anatómicos con los síntomas del paciente documenta un estudio post-mortem en 1724 el primer caso de ruptura del esófago secundario a vómitos excesivos y precisamente esa ruptura esofágica se llama síndrome de Boerjárez en Bélgica John Helmut realiza autopsia de pacientes con hidropecía y trata de investigar la relación que tiene este proceso con el daño hepático en Francia Bielsenz indica que la cianosis se debe a estancamiento de la circulación pulmonar en Dinamarca Tomás Bartolín es el primero que describe una muerte secundaria a oclusión de las arterias coronarias podríamos decir fue el primero que describir el infarto de la moderna educativa en Italia Marcelo Maltichi con sus alumnos contribuyeron a demostrar que la anatomía era el asiento de todas las enfermedades luego saltamos a Juan Bautista Morgani demostró la existencia definitiva de la correlación entre síntomas clínicos y los cambios anatómicos que se encontraban en la autopsia muy joven fundó una sociedad la Academia Inquietoro sus miembros no estaban satisfechos con sus conocimientos y deseaban conseguirlo por medio de la observación y experimentación directa yo quisiera hacer una invitación a los estudiantes a formar este tipo de asociaciones el nombre es interesante porque se llama Academia Inquietoro yo sé que el joven es inquieto y quiere aprender quiere conocer probablemente los métodos que se utilizan para su enseñanza no sean los más adecuados pues yo creo que deben de ser muy revolucionarios en su manera de pensar y buscar otras alternativas para un mejor aprendizaje es reconocido en toda Europa como un anatomista brillante y eso por sus libros adversaria anatómica y epistola anatomica donde publica innumerables descripciones y descubrimientos anatómicos por lo cual fue proclamado el príncipe de la anatomía de toda Europa y posteriormente le decía su majestad anatómica diseñó la mesa de autopsia que lleva su nombre mesa de morgan y también varios instrumentos para la disección anatómica que todavía se usan publicó en 1761 a los 79 años de edad el libro sitios y causas de enfermedad investigados por anatomía se considera el inicio de la patología moderna en donde se describen las historias clínicas que incluyen edad sexo estado civil ocupación y factores hereditarios que interesante esto porque prácticamente el encabezado de las historias clínicas prácticamente fueron este tomadas en consideración por Juan Bautista Morgani por la importancia que él consideraba que tenía en el desarrollo de la enfermedad y entonces esto lo relacionaba con los hallazgos de autopsia en sus más de 600 casos que revistó y tenemos el libro escrito por Juan Bautista Morgani luego vamos a Inglaterra y ahí encontramos a John y William Hunter hicieron magníficas aportaciones tanto en anatomía como en patología y algo importante que vamos a ver aquí es que John viene de Escocia y va a trabajar con su hermano funda la escuela de anatomía pero resulta que ellos conseguían cadáveres con la gente del bajo mundo ellos eran los que les proporcionaban a través de la compra ¿verdad? por algunos chelines a toda esta gente digamos que eran pues alcohólicos o vagos que eran los que les proporcionaban los cadáveres a estos que proporcionaban los cadáveres se les llamaba los resurreccionistas John nace en Escocia y trabaja en Londres cuando no había escuela de medicina entonces ellos abren su escuela de anatomía y ahí es donde se vuelven expertos en hacer disecciones su escala anatómica en Covencarre fue de gran impacto en la educación médica coleccionista de rarezas también llegó a tener 13.682 piezas en su casa de Londres y dentro de ellas estaba el esqueleto del gigante Charles Bryan que otra cosa importante es que como no había formol entonces lo conservaban en licores a base de alcohol así era como conservaban los cadáveres para que no entraran en el proceso de descomposición hay una historia interesante de Charles que Bryan que se queja con como uno de los alcaldes porque estos hermanos Hunter lo perseguían él cambiaba de lugar y ahí andaban siempre ellos esperando que él falleciera y parece que tuvieron un éxito porque aquí vemos nosotros a John Hunter y aquí vemos el esqueleto de este gigante Bryan ya que fue parte de la colección de estos estos personajes queremos recordar que John Hunter es el que le da una característica científica a la cirugía recuerden ustedes que el cirujano Barbero era una persona que hacía los oficios más bajos o sea él quitaba pelo corregía fracturas él abría cadáveres porque los maestros no tocaban los cadáveres antes de vasario o sea con una regla larga señalaban el sitio y el órgano entonces el proceptor era este cirujano Barbero que era alguien que ni siquiera utilizaba un traje de protección y entonces él sacaba los pulmones el corazón lo que le pedía el maestro que estaba dando una clase estas clases eran digamos así como en círculo y en como se llama y así en disminución entonces todos los estudiantes estaban alrededor el maestro estaba indicando con una vara larga lo que le interesaba y el cirujano Barbero era el que mostraba las lesiones o sea el que sabía más anatomía eso fue antes de Bessario después de Bessario las cosas cambiaron ya los cirujanos se interesaron en aprender más anatomía entonces John Hunter es el padre de la cirugía el que hace más le da un carácter científico a la cirugía John Hunter hicieron magníficas aportaciones tanto en anatomía como en patología ya esto lo habíamos indicado algunas de las piezas del museo de Hunter pueden verse aún en la actualidad existe un museo que lleva su nombre es el museo Hunterian del Real Colegio de Cirujanos de Londres quiero decirles que obviamente toda la colección se perdió cuando fue la segunda guerra mundial y Alemania atacó y destruyó una gran cantidad de edificios en Inglaterra y ahí pues se perdieron bastantes de las piezas importantes de Hunter murió a los 55 años por complicaciones de sífilis que él mismo se había inoculado porque él quería saber qué diferencia había entre la sífilis y la gonorrhea entonces se inyecta sífilis y como no existía todavía tratamiento en esa época él fallece por la enfermedad enterrado en la abadía de Wayne Smith y se le considera el padre de la cirugía como lo había dicho antes tienen un sobrillo que es hijo de su hermana Dorothy que se llama Matthew Biden es acreditado como el primer patólogo en Inglaterra publica en 1793 el primer texto de patología titulado Morning Anatomy of Some of the Most Important Parts de Geovenorio que tuvo influencia mundial fue tanta su influencia que tuvo que realizarse 11 ediciones en Inglaterra 3 en Estados Unidos fue traducido al animal francés italiano y ruso aquí tenemos la fotografía o la pintura de Matthew Biden y una copia de su libro presenta un orden inológico los cambios mórbidos estructurales que pueden presentarse en los órganos torácicos abdominales y del cerebro bueno entonces Matthew Biden también hace la primera descripción de la úlcera gástrica del situs inverso que es una anomalía de desarrollo de lenticema pulmonar y una de las descripciones más claras de los cambios pulmonares causados por tuberculosis en cirrosis indica la formación de tubérculos en el hígado aunque él no encuentra la respuesta del mismo él indica que quienes lo padecen son los varones con mayor frecuencia y lo relaciona con fuertes bebedores pero él no logra hacer la relación o sea solo dice que los grandes bebedores son los que parecen de esta enfermedad que después nosotros pues si la relacionamos con el daño tóxico que produce en el hígado y la formación de los nódulos regenerativos que son parte del cuadro de la cirrosis luego vamos a François Xavier Pichat estudió en Montpellier y en Dion 26 años comienza a dar clases de anatomía a los 30 años es médico del hotel Diu en París publica su obra anatomía general aplicada a la fisiología y a la medicina ha pasado a la historia como gran renovador de la anatomía patológica y fundador de la histología moderna aquí tenemos a Xavier Pichat la imagen de él tal vez vamos a hacer un pequeño recordatorio y podemos decir que en la antigüedad en la prehistoria el hombre consideraba que la enfermedad era un todo luego en la época en India podríamos decir y en el Medio Oriente prácticamente ya se habla de algo más específico el equilibrio de los cuatro humores o sea la teoría humoral que es adoptada por Hipócrates y que dura prácticamente hasta nuestros días pero ya se localiza la enfermedad en ese equilibrio de los cuatro humores luego recordemos a Juan Bautista Morgami que dice no señores fíjense que la enfermedad surge de los órganos o sea los órganos están afectados y se manifiestan clínicamente podríamos decir si es una afectación del cerebro con compulsiones si es una alteración empática pues por cambios de la coloración de la piel etcétera etcétera luego de eso del sitio orgánico de la enfermedad vamos con Bichal que Bichal dice no 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 es en los órganos es en los tejidos entonces ya vamos viendo nosotros como se va como teniendo un mayor refinamiento en el origen y de la enfermedad en ciertos sitios particulares a través de la autopsia y la experimentación fisiológica identificó sin usar el microscopio 21 tejidos y propuso que eran las unidades anatómicas fundamentales para explicar propiedades fisiológicas y las alteraciones que padecía el organismo el término tissue o tejido lo presentó en su libro llamado tratado de las membranas publicado en 1800 a los 29 años de edad y quiero hacerles una acotación él no creía en un microscopio es paradójico ¿verdad? pero él siendo el padre de la histología y no creía en un microscopio recuerden que el microscopio a pesar de que fue inventado en 1600 prácticamente su desarrollo no había sido tan grande yo creo que es hasta en 1800 donde ya mejora la resolución a partir de 1800 la resolución del microscopio Javier Michal tiene importancia de la autopsia vamos a leer un párrafo que dice uno puede tomar notas durante 25 años por la mañana y por la tarde al lado de la cama del paciente sobre la enfermedad del pulmón del corazón y del estómago y el resultado será una larga lista de síntomas confusos que lo llevarán a una conclusión incoherente pero si realiza alguna autopsia inmediatamente la oscuridad se alejará o sea él insistía que el hecho de hacer la autopsia pues nos aclarará todo lo que probablemente a través de la entrevista en esa época no se lograba trabajó con Lene Teófilo Yacinte Lene y Jean Nicolás Gordisac grandes clínicos el primero de ellos Lene inventor del estetoscopio Xavier Richard sus contemporáneos en Francia como Lene Gordisac ya lo mencionamos fueron médicos que cuidaban al paciente que practicaban cirugía si era necesario y en caso de muerte realizaban la autopsia para entender el proceso de la enfermedad Dupuy Tren fundó en 1803 la primera sociedad científica de patología en París y fue reconstruida por Courbelier en 1826 seguidores de Richard en Francia y Inglaterra Jean Lopstein y Gabriel Andrade fueron seguidores de Richard continuaron en trabajo en Francia y fue con Andrade con quien Hoshkin procedente de Londres llegó a trabajar en 1821 antes de entrar a Thomas Hoshkin quiero decirles que hubo un hecho muy importante con Richard Richard fallece porque se sufre un accidente con un paciente que tenía tuberculosis y fallece de tuberculosis a los 31 años de edad lo entierra en un cementerio de Santa Catalina pero como 40 años después se realiza el primer congreso médico en París y deciden trasladarlo del cementerio de Santa Catalina al cementerio de Pierre Richesse y resulta que cuando hacen la exhumación solo está el esqueleto y no aparece la cabeza pero afortunadamente uno de sus alumnos que era el doctor Rouch estaba presente y él dijo que como un homenaje a su maestro y para mantener su recuerdo pues tenía la cabeza de su maestro en un frasco con alcohol entonces ya después lo trasladaba a un especifico del cementerio de personalidades pero ya completo el esqueleto ya con la cabeza que había guardado uno de sus alumnos Tomás Kochky como decimos viajó a Francia recuérdese que cuando hay mucho desarrollo en un país hay migración de profesionales de científicos a ese lugar del conocimiento entonces Tomás Kochky después de su primer año en medicina en Edimburgo viaja a París para estudiar con Menek y Andrade que eran contemporáneos de Michal a su regreso a Inglaterra Kochky ingresa al hospital Gai de Londres y organiza el área de anatomía mórbida con especies anatómicas y piezas quirúrgicas da las primeras clases sobre anatomía patológica en Inglaterra quiero decirle que esto lo hacía en Adonore publicó lecturas sobre anatomía mórbida de membranas mucosas cerosas en 1836 pero la fama de Kochky viene al publicar en 1836 7 7 casos de ciertas formaciones pulmurales en los ganglios linfáticos y el vaso que fue el origen de el linfoma que lleva su apellido el linfoma de Kochky aquí lo tenemos precisamente digamos como un pequeño resumen de lo que él en realidad desarrolló en su etapa luego vamos a Austria con otro de los gigantes de la patología Karl von Rokitansky nació en Coningratz hoy Kralbe de República Checa estudia Medicina en Prague alumno de Purkinje luego Viena se interesa en los textos de Lobstein Mechel y Andrade y se dedica a la anatomía patológica acepta el puesto de pro sector de anatomía mórbida en el hospital general de Viena Johann Wagner era el encargado de la sección y hasta su muerte lo sucede como encargado del servicio pero luego viene la ascensión prodigiosa de Rokitansky en 1844 nombrado profesor ordinario en el 49 director de la facultad de medicina de Viena en 52 elector rector magnífico y 10 años después el emperador lo nombra asesor médico de cultura e instrucción en 1874 lo designan varón decía que la sala de autopsia y no la cama del paciente es el templo de la verdad existen 30.000 protocolos de autopsia realizados por él y prácticamente se hace un se hizo una un un comentario de que prácticamente hizo dos autopsias diarias hasta más o menos como los 60 3 o 64 años le dicen el INEO de la anatomía patológica porque es quien hace la clasificación de las enfermedades recuerden que el INEO hace la clasificación y taxonomía de plantas animales a nivel mundial y entonces por eso él recibe esa resignación luego vamos con Rudolf Birko a él le vamos a llamar el padre de la patología moderna acuérdense que Benny Viene es el padre de la anatomía patológica y Birko viene a ser el padre de la patología moderna no fue a la uno de Rokitansky sino más de un crítico severo para Rokitansky la causa de la enfermedad atribuía cambios químicos de las proteínas de la sangre que prácticamente era todavía como algo relacionado a los humores de Hipócrates parte de la grandeza de Rokitansky está en la aceptación de la crítica y luego en la nueva edición de su libro agregó los comentarios de Birko Birko nace en Pomerania Prusia estudia medicina en el instituto Frederick Wilhelm y posteriormente fue a la universidad de Berlín aquí tenemos la imagen de Rondor Birko y vemos aquí algunas cédulas en líneas ¿qué es la importancia de Birko? Birko bueno recordemos lo que decíamos en el último repaso la enfermedad como un tono la enfermedad como equilibrio de humores Juan Bautista Morgan la enfermedad ubicada en los órganos Vishal la enfermedad ubicada en los tejidos y luego la enfermedad ubicada en las células y prácticamente es lo que permanece hasta la fecha publica la patología celular en 1858 el reconocimiento sobre la histología fisiológica y la patología fundador de la patología celular coloca la célula como el centro de la enfermedad la célula es el punto donde inicia la enfermedad sin embargo hay un un investigador de la misma época que él acusa a Virgo que él le roba o le plagia sus escondimientos y él le roba el Remach pero que pasa con el Remach es que no se le escuchaba no se le escuchaba porque era judío y venía de pose que es la actual polonia entonces era como de una periferia en cambio Virgo era alemán entonces por eso se le toma en consideración todos sus estudios le pasa lo de por 15 que precisamente también es un descubridor y prácticamente no aparece sino que es otro gran científico el que revela sus conocimientos muere Virgo murió se cayó de un tranvía y se fracturó la cabeza del fémur y entonces cuando muere Virgo para Alemania se pierden cuatro hombres el mejor patólogo el mejor epidemiólogo el mejor antropólogo el mejor antropólogo y el mejor político liberal luego de eso pues vamos a pasar ya a nuestra experiencia en nuestro país cuando se inicia la ejecución de autopsias se puso en práctica un método objetivo que reemplaza la confortable pero desastrosa práctica de elaborar clasificaciones de enfermedades realizadas por el cerebro fértil de nuestros antepasados entonces vamos a ver con los estudios post-morte en América en Santo Domingo en junio de 1833 fue realizada la primera autopsia en América el caso si a mesas unidas por el ombligo el propósito determinar si tenían una o dos almas recuerden que el alma se consideraba que estaba en el corazón el examen realizado por el cirujano don Juan Camacho quien resolvió el problema espiritual yo no sé si encontraron dos corazones o uno y eso era como para hacer las el responso o sea las oraciones para que esta una o dos almas entraran al paraíso entonces dice resuelve el problema espiritual pero ignoró la causa de la muerte en Norteamérica fueron realizadas las primeras autopsias en un paciente fallecido por escorbuto con el objeto de determinar su causa recuerden ustedes que el escorbuto es una enfermedad que se producía en los navegantes porque no consumía fruta durante todo ese periodo que duraba a veces hasta tres meses y entonces sufrían esa deficiencia y era una enfermedad tan desastrosa que hasta causaba la muerte vamos a la historia de la medicina en nuestro país primero tenemos al doctor José Felipe Flores de 1791 a 1824 para todos los estudiantes que quieren hacer una tesis extraordinaria y precisamente se le premia aún en la actualidad de la facultad de medicina con el premio José Felipe Flores estudió en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala de Borromeo y obtuvo el título de bachiller en la medicina en 1773 en 1777 se traslada a la Nueva Guatemala de la Asunción eso fue posterior a los terremotos que destruyeron buena parte del antiguo y entonces se pasaron ya a donde estamos en la actualidad que se llamaba el Valle de la Virgen en 1881 llegó a ser médico en el Hospital General San Juan de Dios y encargado de la Carta de la Prima de la Facultad de Medicina de la Universidad luchó por el establecimiento del Proto Medicato en Guatemala hasta convertirse en el primer Proto Medicato oficial acuérdense que el único título al que llevaban los médicos aquí en Guatemala en la Universidad era bachiller en medicina pero él luchó para que se reconociera el título de Proto Medicato y el Proto Medicato ya era como dicen el título de médico ya reconocido por la Corona de España anatomista entusiasta promovió las disecciones y construyó sus propios modelos de cera para la demostración anatómica él hizo modelos de cera se inspiró en algunos trabajos que hicieron en Italia y él tenía algunos modelos de tamaño natural que le sirvieron para la enseñanza de la anatomía de esa época desafortunadamente ya no llegaron hasta nuestra actualidad porque un incendio se desinfestió a él había fallecido se guardaban en la universidad en la facultad de medicina pero hubo un incendio y acabó con todos los solo hay referencias históricas de la existencia de estos modelos la fama lo llevó a España donde fue el médico de cabecera del rey aquí tenemos la imagen de don José Felipe Flores nuestro primer protomédico guatemalteco a comienzos del siglo pasado el doctor Federico Lennon al regreso de Alemania ahogó por estudios de anatomía patológica quiso montar un laboratorio en un hospital general sin lograr resultados durante su breve estancia se hicieron algunas autopsias clínicas pero al regresar a Europa terminaron los afanes el doctor Renaud Juáez es más conocido por haber inventado el café soluble que fue lo que le dio una tranquilidad económica en el currículum de la facultad de medicina existió una clase teórica de anatomía patológica en el sexto año lo impartía el doctor Miguel Molina en 1924 se inaugura un nuevo plan de estudios que establece la cátedra de anatomía patológica teórica y práctica en cuarto año siendo el profesor el doctor Carlos Estevez quien estableció el primer laboratorio privado de examen biológico en Matomaga en 1927 el doctor Carlos Martínez Durán siendo estudiante ganó la oposición de preparador de laboratorio en anatomía patológica de la facultad de medicina aquí tenemos al doctor Carlos Martínez Durán que prácticamente ha sido un gran honor para los patólogos el doctor Carlos Martínez Durán fue ministro de educación además de eso fue dos veces rector de la universidad de San Carlos y fue el responsable del traslado de la facultad de medicina que estaba en la zona 1 de la ciudad capital a los campos de la zona 12 quiero comentarles que en esa época había tan pocos estudiantes que la gente se burlaba de que él pensara en una ciudad universitaria en esos extensos campos de la zona 12 sin embargo los últimos reportes nos dicen que hay más de 120 mil estudiantes que ha hecho ya insuficiente por eso él fue un rector visionario quiero decirles que además de eso fue escritor hay un libro precioso dos podríamos decir que yo se los recomiendo uno se llama sustancia del estudiante eterno o sea que nos indica que tenemos que estudiar toda la vida si nosotros somos médicos y el otro muy interesante es historia de la medicina en Guatemala es una lectura fácil muy amena y les da una idea de la historia desde la época precolonial hasta la época en que él vivía fue nombrado jefe adornado en el servicio de anatomía patológica del hospital general un puesto que desempeñó hasta el primero de julio de 1966 sus alumnos fueron el doctor Arturo Carrillo médico forense que escribió el libro de toxicología forense el doctor Alfredo Gil Galvez médico forense y el doctor Luis Fiberoa profesor de histología doctor Luis Fiberoa Marquín también es un gran escritor ha escrito bastantes libros sobre medicina y sobre otras temáticas luego podríamos decir que el gran auge de la patología en Guatemala se debe a los tres cargos uno era el doctor Carlos Tejada de Venezuela el doctor Carlos Vizcaíno Gámez y el doctor Carlos Martínez Durán ellos pues hicieron muchos trabajos de investigación en el hospital Roosevelt y en el INCAP sobre este aterosclerosis dice Carma Hortas y estuvieron en un proyecto mundial sobre aterosclerosis también está el doctor Francisco Susa Galicia tratamiento patólogo y profesor de histología quienes continuaron la labor de práctica y enseñanza de la patología fueron el doctor Jorge Rosal que fue el director de fase en la facultad de medicina y jefe de laboratorios clínicos y patología del hospital Roosevelt el doctor Federico Castro también otro patólogo eminente que fue jefe del departamento de patología del hospital general San Juan de Dios y el doctor Germán que fue el fundador del departamento de patología del hospital general ERIX y entonces ahí tendríamos nosotros pues un breve resumen de lo que fue la evolución histórica de la patología tanto a nivel mundial como en nuestro país jóvenes espero que esta presentación motive a las nuevas generaciones para conocer un poquito más acerca no sólo del desarrollo y evolución histórica de la medicina y de la patología en general sino que también en particular los avances que se han logrado en nuestro país queremos que ustedes también sean investigadores busquen en la historia de nuestra profesión todos estos eventos pues que nos hacen sentirnos orgullosos como egresados de esta gloriosa Universidad de San Carlos muchas gracias